Oración a la Santísima Virgen. Saludos, resplandeciente y fragante lirio de hermosura, Virgen Sacratísima María. Saludos, floreciente y pacífica primavera. Saludos, fresquísima rosa de celestiales deleites, de quien quiso nacer el Rey de los cielos Jesucristo, resplandor de la gloria del Padre y figura de su sustancia. Alcánzame, Señora mía, de la mano de tu Hijo todo aquello que conozcas ser necesario para mi alma. Ayúdame, y adosa madre, a mi flaqueza en todas mis tentaciones y necesidades, y en la hora de mi muerte, para que por tu favor y socorro merezca estar seguro en aquel grande y próspero trabajo. Amén.